bienvenidos al copca en este espacio compartiremos noticias actualidad información y entrevistas de interés sobre el mundo olímpico en paraguay y el copca nos trae hoy la entrevista a fabio de udán responsable de la unidad de controles de la onat paraguay qué es la onat de qué se encarga la onat todo esto y más en el copcast un podcast del comité olímpico paraguayo qué es la onat y de qué se encarga de esta organización la onat paraguay es una organización digamos de reciente creación tenemos casi cuatro años desde que se creó la organización nacional antiopaje y tiene como puntos fundamentales la educación primeramente luego tenemos otro punto fundamental que es el área de controles hablando puntualmente tenemos puntos principales como educación y también como la parte de controles en el área de controles en la cual yo estoy y en el área de educación está mi compañera liliana quino que es la que se encarga de esa área principalmente cómo trabaja la unidad de controles de la onat con los atletas y con las organizaciones deportivas nosotros trabajamos primeramente en la unidad de controles hacemos un en un análisis de riesgos que eso se hace de forma anual en el cual analizamos los deportes que están más propensos a entrar en el área de dopaje digamos ahora aquellos deportes que digamos que tienden más a oparse para lograr resultados ahora entonces de acuerdo a ese análisis donde exponemos varios puntos para analizar sacamos un digamos un plan de riesgo que en eso nosotros ubicamos deportes de alto riesgo mediano riesgo y bajo riesgo entonces de acuerdo a eso nosotros planificamos los controles obviamente los controles van a ser van a ir mayormente dirigidos al plan al a los deportes de alto riesgo por el por el hecho de que son más propensos a incluirlos no quiere decir que los demás deportes no lo no hagamos controles sino que mayormente va a estar recargado en esa área y de acuerdo a eso distribuimos la cantidad de controles que tenemos de forma anual una vez teniendo esos deportes discriminados nosotros hacemos la distribución por ejemplo en remo tenemos que hacer tanta cantidad de controles en fútbol tanta cantidad de controles etcétera de esa forma dentro del plan nosotros no no indicamos en ese plan no indicamos como tal una competencia específica sino tenemos por ejemplo en tanta cantidad de controles para atletismo en el año entonces esa cantidad distribuimos en las competencias fundamentales y en los controles también fuera de competencia no sólo en competencia se hacen los controles también se realizan fuera de competencia fuera de competencia se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar se puede realizar en la casa se puede realizar en los lugares de entrenamiento se puede realizar en lugares de estudio propiamente obviamente acondicionado ahora si tenemos el lugar y el momento indicado para hacer esos controles qué importancia tiene esta organización para mantener el juego limpio y para preservar la salud nosotros como organización tenemos un trabajo específico ese trabajo se basa directamente en hacer que el deporte a nivel país sea limpio pero en donde eso sería en donde radica principalmente nuestro 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 objetivo pero donde está lo principal desde mi punto de vista es como mismo mencionaste la preservar la salud de los atletas porque tal vez nosotros a nosotros nos vean como una entidad en el cual buscamos encontrar digamos a gente que se que está jugando sucio o se está dopando ahora principalmente es ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es que esté libre de dopaje ahora por eso encaramos todo el tema de educación concienciando a la gente del por qué no debe doparse del por qué no debe incurrir en ese tipo de infracciones verdad por el hecho de que hoy me beneficia como deportista gano la medalla gano la competencia pero el día de mañana puede tener algún efecto sobre mi salud verdad eso es lo que nosotros pretendemos que no suceda en un futuro verdad es una forma también es una forma también de que el deporte como tal sea justo por el por el simple hecho de que yo a todos los atletas por ejemplo cuando entrenan dan todo para poder buscar esa mejora en su rendimiento deportivo bueno esa mejora en su rendimiento deportivo se da a través de horas de entrenamiento a través de actividades de sueño normales digamos o sea salen fuera de ese aspecto social normal como una persona común y corriente verdad entonces todo eso se ve reflejado en un digamos en ganar una competencia de forma justa si yo en si yo entrenando prácticamente 12 13 horas diarias y viene uno que se dopa para esa competencia me gana entonces es es muy injusto entonces nosotros lo que buscamos es que las competencias en todos los deportes a nivel nacional sean de manera justa igualitaria ¿Cómo trabajará la ONAT durante la cuarentena propuesta para evitar el masivo contagio del COVID-19? De hecho que por estas situaciones sanitarias a nivel mundial digamos se están reduciendo bastante y más que nada también por el hecho de que todas las competencias tanto a nivel nacional e internacional están siendo pospuestas digamos o canceladas entonces obviamente disminuye el proceso de control o sea los controles como tal esto no quiere decir que no se hagan esos controles los controles estipulados están más que nada fuera de competencia en esta época se van a realizar aquellos que estén que estén programados sin problemas Y esta fue otra edición del COPCAST comenta este podcast y dinos ¿Conocías el trabajo de la ONAT? Seguinos en nuestras redes sociales arroba coparaguay en twitter e instagram comité olímpico paraguayo en facebook y nuestra página web cop.org.py Esto fue el COPCAST un podcast del Comité Olímpico Paraguayo